a nivel del genoma, a nivel de ADN. Como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, esta es una parte de la molécula de ADN donde se ven, ¿no es cierto?, las ambas cadenas, y aquí están las bases nitrogenadas que se conectan entre sí de acuerdo a la complementariedad de bases, ¿no es cierto? Estos cambios, o los cambios que nosotros llamamos mutaciones, pueden ocurrir, por ejemplo, en una base, ¿sí? Imagínense, esta base que sea una timina, puede cambiar por una adenina, por una acidosina, etc. Eso ya provoca un cambio, ¿no es cierto?, a nivel molecular, a nivel de ADN, es decir, un cambio mínimo. También estos cambios se pueden dar, por ejemplo, por la pérdida o ganancia de un fragmento de esta molécula de ADN. O si nosotros nos imaginamos que toda esta molécula de ADN está dentro de un cromosoma o corresponde a un cromosoma, también se puede perder completamente un cromosoma entero o una serie, o ganar, ¿no es cierto?, una serie de juegos de cromosomas. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Bien, aquí tienen entonces, como le dije anteriormente, la definición de lo que es una mutación, o las mutaciones. Es todo cambio que se produce en el material genético, es decir, en el ADN, y esos cambios deben ser heredables, es decir, deben pasar de una generación a la siguiente para ser considerado una mutación. Los cambios genéticos que se dan en distintos niveles, ¿no es cierto?, ya como le dije anteriormente, a nivel de una base, a nivel de un fragmento o de cromosoma, o un juego completo de cromosoma, produce obviamente combinaciones nuevas de alelos. Los alelos, ustedes saben que un gen puede tener una o más alternativas, ¿no es cierto?, o más alelos. Cada uno de esos alelos va a ser el responsable de otorgar un fenotipo determinado al individuo. Estas combinaciones alelicas nuevas, obviamente, se dan por las mutaciones, justamente. Las mutaciones son uno de los responsables de la variación genética dentro de la mutación. Normalmente, la variación genética, además de las mutaciones, dentro de una población o un individuo, también está determinada por la recombinación durante la meiosis, si ustedes saben, ya estudiaron en la primera clase, durante la meiosis, los cromosomas se asocian entre sus homólogos e intercambian fragmentos a través del crossinóvero entrecruzamiento, produciendo variaciones, ¿no es cierto?, en la producción de los gametos, que después van a generar individuos con una constitución agrílica diferente. Y el tercer, digamos, el tercer responsable de producir variación genética en poblaciones es la segregación. La segregación a través de la meiosis, ya sea la segregación de los cromosomas, ya estudiaron la primera ley de Mende, o la segregación cromatídica durante la segunda división de la meiosis. Entonces, las mutaciones, ¿no es cierto?, provocan cambios, y estos cambios obviamente contribuyen a la evolución de la vida, en forma conjunta con la recombinación y la segregación. Si no hubiese habido en la naturaleza estos cambios, todos seríamos genotípicamente y fenotípicamente iguales. Las mutaciones se pueden dar de manera espontánea o natural. Aquí ustedes ven una serie de fotos, estos son frutos de unos zapallos, ¿no es cierto? Fíjense cómo se pueden generar frutos de esta manera, esto no es normal, es producto de una mutación, ¿no es cierto?, que produce descendencia de este tipo. Aquí en estos felinos, fíjense que acá está la madre, acá está el hijo, fenotípicamente, fíjense cómo este es totalmente albino, evidentemente hay una falla en la producción de pigmento, producida por la mutación, justamente algún error, en el gameto que dio origen, o en los gametos que dio origen a este individuo, y obviamente tenemos un descendiente con este fenotipo. Acá, fíjense, tienen un fruto de mandarina, un cítrico, en donde normalmente el cítrico es verde, hasta que alcanza su grado de madurez, es verde, ¿por qué? Porque tiene clorofila. En un momento determinado, la clorofila es reemplazada por otros pigmentos, como el licopeno, o otros pigmentos que cambian de color, entonces, de verde pasa a rojo. Fíjense cómo ustedes ven que este fruto, la mitad, siempre, la mitad, siempre, lo sabía que la mitad, siempre, lo sabía en el escritaje, la mitad, siempre, la mitad, siempre, lo sabía la mitad, siempre, lo sabía en la mitad, pero también era un gran saludo, y luego, a veces, que se sumó el limón, el divertido es reemplazo, y luego, el crónomo Filmátor, lo sabía en la tierra, y luego, lo sabía en la tierra, Como les decía, además de las mutaciones naturales que existen en cualquier población, también podemos provocar en forma artificial cambios a nivel genético que nosotros llamamos mutaciones inducidas. Esto normalmente se da utilizando distintos tipos de elementos, por ejemplo, podemos utilizar productos químicos, como por ejemplo la colchicina, o directamente también radiaciones ionizantes, que obviamente producen daños a nivel del ADN. La colchicina lo que provoca es la inhibición del uso acromático y nosotros podemos inducir a poliploida, duplicar los cromosomas de un individuo utilizando esta droga. Las radiaciones, por ejemplo, como la luz ultravioleta, que ustedes muy bien saben, en verano los médicos recomiendan no tomar sol durante las horas pico, entre las 10 y las 17 horas, justamente porque en ese momento la emisión de luz ultravioleta es muy alta y obviamente puede producir cambios o mutaciones en algunos genes de la piel. Normalmente las mutaciones producidas por luz ultravioleta provoca alteraciones o cambios de una base por otra base semejante. Por ejemplo, puede producir uniones de timina-timina, cosa que a nivel de ADN eso no se da nunca, pero las radiaciones ultravioleta provocan ese tipo de mutaciones o cambios genéticos que normalmente se llaman dímeros. Las radiaciones ionizantes como los rayos X, los rayos gamma, también provocan cambios en las bases nitrogenadas de la molécula del ADN. Estos cambios, obviamente, como yo les dije anteriormente, el hombre puede provocar para distintos, para buscar diferentes alternativas. Existen plantas, por ejemplo, que es muy difícil de poder conseguir en los sitios donde naturalmente crecen esas poblaciones algún tipo de resistencia. Entonces se puede inducir a una mutación para que la planta sea más resistente, por ejemplo, a una enfermedad. Utilizando este tipo de estrategia. ¿Cuáles son las causas de las mutaciones espontáneas? De esas mutaciones que ocurren naturalmente, como les mostré anteriormente en la diapositiva. Una de las causas son los errores durante la replicación del ADN. Ustedes saben que antes de cada división, ya sea mitótico o meiótica, el ADN tiene que replicarse. Es decir, cada cromosoma tiene que producir una segunda cromátida y de esa manera iniciar el proceso de división celular. Entonces, durante la replicación, la ADN polimerasa, digamos, si bien tiene una alta eficacia y eficiencia en cuanto a exactitud en cuanto a la replicación, puede provocar durante el proceso algún tipo de error. Es decir, en vez de colocar una determinada base, se equivoca y coloca otra base. Entonces eso puede después terminar en una mutación, porque obviamente hay un cambio en el ADN. Otra de las causas de estas mutaciones espontáneas se deben a los daños o lesiones que ocurren dentro del ADN al azar. Estos daños se pueden dar, como yo les dije, por la inducción de algunas de estas, también por el efecto, por ejemplo, de luz ultravioleta o por restos radicales del producto del oxígeno, por ejemplo, como son los radicales libres, los grupos oxidrilos, superóxidos. Esos son también responsables de provocar, normalmente, cambios en las bases nitrogenadas del ADN. Y finalmente, también uno de los cambios de las causas de mutaciones espontáneas son los transposones, que son partículas, ¿no es cierto?, o segmentos de ADN que se mueven dentro del genoma de un individuo, y al moverse puede llevar consigo algunas bases o algún fragmento de ADN. Esos serían los cambios o las causas de las mutaciones espontáneas o naturales. Bien, nosotros podemos tener dos tipos de mutaciones dependiendo del tejido que se ve afectado. Pueden ser mutaciones que nosotros llamamos somáticas, cuando los cambios se dan, por ejemplo, en cualquier parte del tejido que no involucre células relacionadas con la producción de gametos. Entonces, esos cambios que se producen en los tejidos somáticos se denomina mutación somática. Uno de los ejemplos son los genes responsables de producir cánceres, distintos tipos de cánceres, o llamados también comúnmente como oncogenes. Ustedes saben que una persona normalmente puede, en determinado momento, una célula de cualquier tejido de un individuo puede sufrir una mutación, y esa mutación obviamente se transforma, ¿no es cierto?, se transforma de una célula sana o benigna a una célula maligna. Esa célula se multiplica por mitosis y provoca obviamente los distintos tipos de cáncer. Ahora bien, cuando los cambios se producen en el tejido germinal, es decir, en tejidos que van a afectar a la producción de gametos, ese tipo de mutación se denomina germinal, y obviamente esas mutaciones son las que se heredan y pasan a la descendencia. Normalmente las mutaciones somáticas quedan y mueren con el individuo. Profesor, ¿entonces las somáticas no se heredan? Las mutaciones somáticas no se heredan. No se heredan. O sea, nosotros clasificamos porque son cambios también que se dan, o sea, para ser una mutación, como ya le dije, tiene que ser una mutación que afecte al ADN y que sea heredable. Claro, pero eso le preguntaba. Sí, estos son cambios. Las mutaciones se tenían que heredar y si entonces las somáticas no se heredan, ¿por qué se las consideran mutaciones? Esa era mi pregunta. Exactamente, sí, la verdadera mutación sería la germinal. Nosotros las ponemos las somáticas, ¿por qué? Porque la somática también eventualmente se puede llegar a heredar. ¿Cómo? Por ejemplo, si ustedes tienen una planta de cítrico, imagínense, y ocurre la mutación somática en una rama, entonces esa rama llega a florecer, produce descendencia, produce semillas, y esas semillas van a ser portadoras de la mutación. O sea, la mutación no ocurrió en un tejido somático, así como es en una rama. Pero si esa rama tiene la posibilidad de dar flores y esas flores producir después gametos y después van a producir obviamente semillas y descendientes, van a ser portadores. Entonces, desde ese punto de vista, esa mutación sería esa mutación que fue originalmente somática, y después obviamente va a pasar a la descendencia. Pero el caso de los oncogenes, por ejemplo, es una mutación que se da en cualquier individuo, en cualquier órgano, porque una célula normal, ¿no es cierto?, sufre una mutación, y esa célula que era normal, se transforma en una célula que es maligna. Pero las mutaciones criminales serían las verdaderas mutaciones, porque son las que pasan directamente a la descendencia. Bien, yo les había dicho al principio que las mutaciones podían afectar a una base, o podían afectar a un fragmento del cromosoma, o podría afectar también al cromosoma entero. En base a esto, nosotros podemos clasificar a las mutaciones en génicas o puntuales, que son aquellas mutaciones que sufren un individuo, y que cambia una base, o algunas bases, por otras. Y cromosómicas, que son aquellos cambios mucho mayores, porque ya afectan a una parte del cromosoma, a un cromosoma entero, o a un juego completo de cromosomas. Nosotros tenemos, normalmente, todos los organismos diploides, tenemos dos juegos de cromosomas. Entonces, en el caso nuestro, tenemos dos N igual a cuarenta y seis cromosomas, veintitrés provienen de un parental, y veintitrés del otro parental. Al unirse, formar el cigoto, se restituye entonces el número cromosómico, en el caso del ser humano, que serían cuarenta y seis cromosomas. Y así, en todas las especies diploides, tienen siempre un número cromosómico característico. Las mutaciones o los cambios se pueden dar en un gen puntual dentro de un cromosoma, cambiando una base por otra, se puede dar porque se pierde un cromosoma, o sea, son mutaciones mucho mayores, o porque se pierda un juego completo del cromosoma. Acá ustedes tienen en esta figura, un caso, fíjense que acá, un tipo de mutación a nivel de ADN. Fíjense en el caso que no haya una mutación. Lo que ven acá abajo, en este, sería el resultado a nivel molecular, ya considerando un fragmento de un ARN mensajero, producto, este es producto de la transcripción del ADN, para que ustedes vean el producto final, porque los cambios ocurren a nivel de ADN, pero nosotros después la mutación lo vemos en el resultado, en el producto, que sería la proteína. Durante la traducción, para la formación de la proteína, cada tres bases constituyen un codón que codifica a un aminoácido. Y así, el segundo codón, otro aminoácido, el tercer codón, otro aminoácido, el cuarto, otro aminoácido. Por tripletes. Ustedes ya lo vieron. Esto codifica, entonces, a una proteína X. Este sería un tipo normal, que no sufra ningún cambio. Ahora vamos a ver qué pasa cuando comienzan a alterarse algunas de las bases. Acá tienen, lo que vimos anteriormente, y acá tenemos los distintos tipos de mutaciones. Siempre mutaciones puntuales. Las mutaciones pueden ser debidas a transiciones o transversiones. ¿Qué significa eso? Una transición significa que cuando el cambio de base se da, por ejemplo, dentro de una purina, a adenina por guanina, o guanina por adenina. O dentro de una pirimidina, citosina, por timina, o timina por citosina. Es decir, dentro del mismo grupo. Eso sería una transición. Y una transversión es cuando cambia una base púrica por una pirimídica. Por ejemplo, cambia una adenina por una citosina. Una guanina por una timina. O viceversa. Eso sería la transversión. Vamos a ver ahora los tipos de mutación por cambios de este tipo de base. Una mutación que se llama sinónima. Fíjense que acá tienen exactamente los cuatro codones. Fíjense, acá tienen triplete 1, triplete 2, en el triplete 3. Cambia esta A que estaba acá por una C. Una adenina por una citosina. El resultado, fíjense que este triplete o este codón, A, G, C, produce el mismo aminoácido que este otro, A, G, A. ¿Sí? Entonces, a pesar de que cambió la base, tiene exactamente la misma secuencia de aminoácidos. Entonces, obviamente, al tener la misma secuencia, no va a cambiar el fenotipo, no va a sufrir ningún cambio de esta proteína que se forma. Por eso se llama una mutación sinónima. ¿Y por qué se produce eso? Ustedes saben que si miran el código genético, ¿no es cierto? Van a ver que, por eso se dice que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque hay en algunos aminoácidos, como por ejemplo, justamente esta, la arginina, tienen más de un codón, más de un triplete. La arginina, particularmente, tiene seis tripletes distintos, o sea que puede tener varios cambios y van a producir siempre el mismo aminoácido. Eso es justamente una mutación que se llama sinónima. También existen mutaciones que nosotros llamamos sin sentido, que puede ser conservativa o no conservativa. Vamos a ver las diferencias entre ambas. Acá vemos también en el tercer triplete, fíjense que cambia una A, la G que estaba aquí cambia por una A. Entonces, ahora sí, fíjense cómo cambia el aminoácido. Este AAA, este codón, produce el aminoácido o codifica para el aminoácido lisina. Y acá teníamos arginina. entonces, si bien se ve alterada esta proteína, se ve alterado en la constitución del aminoácido, químicamente la lisina y la arginina son aminoácidos muy similares. Por lo tanto, esta proteína no va a sufrir tantos cambios. Sin embargo, por eso se llama mutación sin sentido conservativa. Sin embargo, la mutación sin sentido que no es conservativa, fíjense, cambia acá la G por una T. Entonces, este triplete, ATA, produce o codifica para el aminoácido isoleucina. Entonces, fíjense cómo, además de cambiar la secuencia de aminoácidos de esta proteína, este aminoácido es químicamente muy diferente a la arginina. Entonces, casi con seguridad que la proteína resultante, ¿no es cierto?, va a sufrir cambios. ¿Sí? Entonces, estos serían los casos de mutaciones sin sentido. Y las mutaciones las mutaciones mutaciones con cambio de sentido. Mutaciones sin sentido, fíjense que acá tenemos el segundo codón. ¿Sí? Cambia una T la A que estaba aquí por una T. ¿Sí? Entonces, tenemos el primero aminoácido codificado por el primer triplete, tronina, y fíjense, el segundo triplete debido a este cambio es TAG, es un codón stop. ¿Sí? Ustedes saben que hay tres codones stop. Entonces, el codón stop significa que debe parar la traducción. Por lo tanto, la proteína va a contener un solo aminoácido, obviamente que va a estar totalmente alterada esta proteína. O sea, fíjense cómo estos cambios puntuales de una base por la otra pueden no afectar en absoluto, afectar, digamos, medianamente, ¿no es cierto? Afectar bastante y directamente producir la inactivación de la proteína, porque obviamente esa proteína no va a cumplir, no se va a terminar de traducir. Bien, también los cambios de mutaciones, también las mutaciones puntuales se pueden dar por inserción de una base o por de lesión de una base. Se llaman indel, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos inserción o de lesión. ¿Qué pasa cuando nosotros insertamos una base? Fíjense que acá tenemos el tripleto original, el primer codón acá y después de esto se inserta una G. Fíjense como al insertarse la G acá siempre la lectura se da por triplete, el primer triplete, el aminoácido tronina, igual que aquí, fíjense que el segundo triplete es G a G y antes era A, G, G. Se corre el marco de lectura. El tercer aminoácido también es glutámico, el cuarto es arquinina y así. Al correrse el marco de lectura obviamente cambia totalmente la secuencia de la proteína. Este en caso de una inserción se agrega una G en este lugar. Ahora cuando nosotros eliminamos una base como es acá, fíjense, se elimina la primer base del segundo codón, era A, G, G, entonces se elimina una A. Tenemos el primer codón que produce tronina y fíjense, eliminarse una A, se corre nuevamente el marco de lectura y fíjense cómo cambia la secuencia de aminoácidos. Es decir que en estos casos de mutaciones por inserciones o por delecciones, cambia completamente la estructura de la proteína y obviamente su función. esto sería lo que vimos hasta aquí serían los casos de mutaciones puntuales, mutaciones que se deben al cambio de una base o dos bases, digamos, son mutaciones muy muy puntuales. Ahora vamos a ver las mutaciones cromosómicas, o sea, los cambios que afectan al cromosoma, al cromosoma en sí. Si bien el ADN digamos, está dentro del cromosoma, las puntuales hacen referencia al cambio de una base. Cuando nosotros hablamos de mutaciones cromosómicas, podemos tener cambios en la estructura del cromosoma o en el número. Entonces tenemos mutaciones cromosómicas estructurales y mutaciones cromosómicas numéricas. Los cambios en la estructura pueden ser debido a la pérdida de algún fragmento del cromosoma, puede deberse a que se duplique un fragmento del cromosoma, se puede producir una inversión, que ahora vamos a ver qué significa, que un fragmento o parte de un cromosoma se invierta, o puede haber traslocaciones, intercambio de fragmentos de cromosomas entre cromosomas que no son homólogos. Es decir, siempre hablando de cambios en la estructura de un cromosoma. y las mutaciones cromosómicas que afectan al número tenemos dos tipos, aneuploidía y euploidía. La aneuploidía son cambios que afectan al número, pero solamente a algunos de los cromosomas de la serie. Es decir, que un individuo, por ejemplo, puede tener uno, dos o tres cromosomas de más o uno o dos cromosomas de menos, con respecto al número cromosómico normal. Eso sería aneuploidía. Y la euploidía también es una mutación que afecta al número de cromosomas, ya se involucra la serie completa de cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos dos series de cromosomas, una serie de 23 y otra serie de 23, que fueron aportadas por los gametos materno y paterno. La planta de maíz tiene dos series, de 10 y de 10 que fueron aportadas por la parte materna y 10 por la parte paterna. Ahora bien, cuando cambia la serie, significa que un individuo de 20 puede pasar a 30, 40, 50 o a 60. Es decir, la serie completa que involucra el juego de cromosomas se repite más de dos, más de una vez, entonces ahí estamos hablando de euploidía. Ahora vamos a ver con detalle cada una de estas. Entonces, vamos a arrancar entonces primero con las mutaciones que afectan la estructura del cromosoma. Habíamos hablado de deficiencias o de lesiones, que eran pérdidas de algunos fragmentos del cromosoma. Aquí ustedes tienen en este esquema un cromosoma, también se llama de lesión, un cromosoma con cuatro genes, uno, dos, tres y cuatro. Fíjense, este cromosoma en dos sectores se cortan y se vuelven a unir. Obviamente estos dos genes, el dos y el tres son perdidos y fíjense cómo queda después. El resultado es este cromosoma con el gen uno y el gen cuatro, es decir, perdió dos genes. Esto es debido entonces a este tipo de de lesión. En este caso esto sería una de lesión que nosotros llamamos intersticial o una pérdida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se producen dos cortes en un sector del cromosoma. La de lesión también puede ser terminal, por ejemplo, que se corte directamente acá en un solo sitio y se pierda el gen número cuatro. En este caso se cortó de vuelta. Quedó congelado el profesor. Ahora seguramente va a regresar. Como le dije, este cromosoma perdió la parte terminal del brazo corto producto de esta de lesión. La consecuencia que tiene un individuo con esta de lesión, ¿no es cierto? Es conocida como una enfermedad que es un síndrome que se llama de Cri-Duchat. Las personas que tienen este síndrome, la característica es que al nacer los chicos, por ejemplo, también se le conoce como el maullido de gato. Los chicos en vez de llorar normalmente, aullan como un gato, digamos, es tal cual. bien, eso sería en caso de las de lesiones. En las duplicaciones, cuando hay duplicaciones, también es otra alteración en la estructura de un cromosoma, se debe normalmente a la ganancia de copias de regiones cromosómicas, ¿no es cierto? Es decir, puede ganar determinados genes. Esto se da normalmente durante el cross-in-over, durante la mediosis. Ustedes saben, los cromosomas homólogos en la mediosis se asocian, ¿sí? Compartiendo sus partes homólogas, se produce el cross-in-over y de esa manera intercambian fragmentos. En este caso, durante el cross-in-over, cuando se produce el corte en ambos cromosomas, el corte no es, digamos, no se da a la misma altura, sino que es desigual, ¿sí? Entonces, al producirse el corte de esta manera, fíjense, en una cadena se produce entre el gen 2 y el 3, y en el otro cromosoma entre el gen 3 y el 4, ¿sí? Entonces, el resultado, cuando se vuelven a unir estos fragmentos de cromosoma, es el siguiente, tenemos un cromosoma que va a llevar el gen 1, 2 y 4, es decir, que acá le falta el 3, tiene una delesión, y este otro cromosoma va a llevar 1, 2, 3, 3 y 4, es decir, que el gen 3 está repetido. Entonces, esta es una de las maneras mediante la cual se producen entonces las duplicaciones, ¿sí? Un gen está duplicado, puede estar duplicado, triplicado, etcétera. También se puede producir la duplicación de varios genes, ¿sí? El 2, puede estar 2, 2, 3, etcétera. Acá abajo ustedes tienen un caso de lo que se ve acá son los ojos en rojo de la mosca de la fruta que normalmente el ojo está determinado por, tiene un número determinado de facetas y fíjense, cuando tiene dos copias normalmente se conoce como el ojo bar, ¿sí? Tiene mucho menos número de facetas, ¿sí? Es más alargado el ojo y cuando tiene tres copias se denomina ultra bar y fíjense cómo el número de facetas sigue disminuyendo como que el ojo se va achicando, digamos. Por efecto, ese sería el efecto entonces fenotípico de una duplicación o cuando tenemos tres copias del mismo gen. Las inversiones, que eso es otro tipo de mutación que afecta a la estructura de un cromosoma, se debe a que una parte del cromosoma gira 180 grados. Para poder girar 180 grados tiene que sufrir dos cortes, ¿sí? En dos sectores del cromosoma. Fíjense que acá en este esquema un corte se produce entre el gen 1 y 2 y el otro entre el 3 y el 4. Entonces se corta acá y este fragmento gira 180 grados y se vuelve a unir. Entonces la secuencia original era 1, 2, 3, 4, ahora va a ser 1, 3, 2, 4. Cambia el orden de los genes. O sea, no cambia el gen en sí, sino que cambia el orden. Pero fíjense la consecuencia que tiene este cambio en el orden de los genes. Un individuo que sea portador de una inversión puede cambiar bastante, sobre todo en la producción de gametos. Este cambio, esta inversión puede o no afectar al centrómero. Cuando afecta al centrómero, es decir, involucra al centrómero, hablamos de inversión pericéntrica. En este caso, fíjense, tenemos un cromosoma normal con cuatro genes A, B, C y D. Y el cromosoma que sufrió la inversión, fíjense, que es A, C, B, o sea, esta parte fue la que se cortó y se invirtió, giró 180 grados y D. Se dice inversión heterocigota porque se da solamente en uno de los cromosomas. El homólogo, el otro es normal, o sea, no tiene la inversión. Durante la mediosis, estos cromosomas se tienen que asociar, ¿no es cierto? Para poder recombinar. Acá tenemos con marrón oscuro el cromosoma normal, A, B, C y D. Y fíjense como el cromosoma que tiene la traslocación tiene que hacer esa especie de artilugio, ¿no es cierto? Que es como que se pliega o se arma un pequeño bucle de tal manera de enfrentar las partes que están invertidas. B con B, C con C, D y A, ¿no es cierto? Acuérdense que durante la asociación de cromosomas siempre tienen que ser homólogos con homólogos. Acá se marca, ¿no es cierto?, un cross-in-over, ustedes van a ver aquí, entre entre estos dos cromosomas que se asocian. Bien, una vez que están así, estos cromosomas se intercambiaron una parte, tienen que separarse, ¿no es cierto? Y acá tienen el producto de la separación cuando finaliza la meiosis I. Tenemos un cromosoma, fíjense, A, B, C y D, que sería esta cromátida que está acá, que no sufrió entrecruzamiento, y acá tenemos la cromátida A, B, centrómero, C y A, que sería la parte que han compartido o intercambiado con el homólogo. De la misma forma tenemos aquí este otro cromosoma, fíjense, el cromosoma A, C, B, D, que sería esta cromátida, este cromosoma que tiene la inversión, y fíjense, acá está la parte intercambiada, C y D. La segunda meiosis se separa nada más que las cromátidas, y fíjense, el producto final de la meiosis 2, vamos a tener este individuo que va a llevar un cromosoma totalmente normal, A, B, C y D. Este otro gameto, o este otro producto de la meiosis, fíjense, que va a tener una deficiencia y una duplicación. Tenemos acá A, B, C, A, o sea, el A, el gen A, está duplicado. Pero le falta el D, va a tener una D lesión del gen D. Acá vamos a tener también, fíjense, un cromosoma completo con los cuatro genes portador de la inversión, y acá vamos a tener también un producto que va a ser D, B, C, D. Vamos a tener duplicado el gen D, pero nos falta el A. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el efecto, mejor dicho, que puede llegar a tener una inversión en un cromosoma. ¿Sí? Produce realmente gametos que después van a ser transmitidos a la descendencia con deficiencias o con duplicaciones. También una mutación puede no afectar al centrómero y estamos en presencia de una inversión entonces que se llama paracéntrica. Acá también tenemos paracéntrica heterocigota ¿Por qué? Porque afecta nada más que a un cromosoma. Aquí tenemos el cromosoma normal es un cromosoma submetacéntrico con cinco genes A, B, C, D y E. Y acá está el cromosoma que sufre la inversión ¿Sí? Sufre la inversión entre el gen A y el gen E. O sea, esta parte es la que se corta y gira a 180 grados. Entonces, vamos a tener un cromosoma con la siguiente orden de genes A, D, C, B y E. O sea, ahí está la parte de acá que se cortó en estos dos sectores que he marcado por la flecha y giró a 180 grados. Igual que en el caso anterior estos cromosomas se tienen que asociar durante la meiosis acá tenemos en la parte superior el cromosoma normal que no sufrió la inversión y acá está el cromosoma en la parte inferior con marrón oscuro el que lleva la inversión. Por eso tiene que también como vimos anteriormente en el caso de la pericéntrica tiene que adoptar esta especie de rulo para poder enfrentar todas las partes homólogas entre sí. Aquí también se marca un entrecruzamiento. Fíjense cuando se produce este entrecruzamiento se van a separar los cromosomas homólogos acá está el centrómero va para un lado el otro para el otro y fíjense cómo estos cromosomas que estaban apareados quedan unidos directamente por una de las cromátidas y hay un fragmento de cromosoma que no tiene centrómeros que se llama un fragmento acéntrico y que obviamente al no tener centrómeros se pierden en este caso fíjense son cinco genes que se pierden estos cromosomas van a seguir tirando hacia cada uno de los polos y en un momento se va a cortar se puede cortar en cualquier lugar acá se corta en este lugar y fíjense tenemos este cromosoma y este otro cuando finaliza la primer división de la meiosis acá tienen de vuelta ahora bien en la segunda división este cromosoma se va a separar con sus dos cromátidas vamos a tener una cromátida acá otra acá y este otro también va a separar sus cromátidas tenemos una cromátida y la otra cromátida el resultado final el resultado final o el producto final de la meiosis de un individuo con mutación paracéntrica fíjense tenemos uno de los productos de la meiosis va a ser totalmente normal otro de los productos de la meiosis va a llevar la región invertida pero va a tener los cinco genes este producto acá fíjense va a tener una delesión de un gen le va a faltar el gen E y a este otro fíjense le faltan cuatro genes solamente lleva el gen A o sea que fíjense ustedes la importancia que tienen o el efecto mejor dicho que puede llegar a tener una inversión de este tipo acá ustedes ven en esta fotografía los bucles que se forman durante la meiosis son fotografías tomadas con microscopio en donde se pueden ver citológicamente el efecto de estas inversiones que yo les acabo de mostrar y el cuarto tipo de mutación que afecta a la estructura son las que nosotros conocemos como translocación la translocación es el intercambio de fragmentos de cromosomas entre cromosomas que no son homólogos acá tienen este esquema fíjense un cromosoma de color amarillo que lleva el gen 1, 2, 3 y 4 y fíjense tenemos un cromosoma distinto con genes completamente distintos y se produce un entrecruzamiento en este lugar entre dos cromosomas que no son homólogos bien el resultado fíjense tenemos un fragmento un cromosoma amarillo con el gen 1 y 2 y otro fragmento con el cromosoma violeta 8, 9 y 10 y aquí también esto es un intercambio entre cromosomas no homólogos porque llevan genes completamente distintos aquí ustedes ven en esta fotografía tomada con un microscopio en donde se visualiza un par de cromosomas o dos pares de cromosomas homólogos que están teñidos con dos colorantes distintos este cromosoma es homólogo a este y este cromosoma chiquito es homólogo a este otro fíjense cómo acá se ve perfectamente el producto de la traslocación este cromosoma traslocó se traslocó con este otro cromosoma que no es su homólogo o sea este sector amarillo vino a este cromosoma que era rojo y la parte roja fue a este otro cromosoma que era amarillo entonces fíjense cómo utilizando este tipo de tecnología de tensión de cromosomas nosotros podemos visualizar las traslocaciones el resultado normalmente de las traslocaciones y también el de las inversiones como les dije anteriormente es la producción de gametos que no son viables acá lo que ven ustedes esto que parece en globos son granos de polen algunos son oscuros y otros son blancos o amarillos estos son granos de polen que están teñidos con lugol que es un colorante y aquellos granos de polen esto es una foto con el microscopio ¿no es cierto? que son oscuros son viables y los que son claros son no viables o sea nosotros podemos de esta manera observar la fertilidad que puede llegar a tener un individuo y las traslocaciones como las inversiones disminuyen la fertilidad en los individuos justamente justamente por la alteración que produce en las células que van a dar origen después a los gametos entonces aquí vemos en forma resumida los cambios que puede sufrir debido a las mutaciones el material genético de un individuo puede tener pérdidas de material genético ¿sí? la pérdida de material genético se puede dar por la delección ¿sí? o deficiencia como vimos anteriormente o también puede perder un cromosoma entero como vamos a ver ahora más adelante también puede ganar material genético por duplicación de un fragmento de un sector del cromosoma o ganar un cromosoma extra como vamos a ver enseguida y finalmente puede haber relocalización de material genético debido a una traslocación como vimos yo haciendo o por una inversión también como vimos recién esto es con respecto entonces a las mutaciones que afectan a la estructura de un cromosoma ¿sí? ahora vamos a ver las mutaciones cromosómicas que afectan al número ¿sí? como le comenté al principio son mutaciones que producen cambios mucho más drásticos porque obviamente un individuo puede ganar o perder un cromosoma dos cromosomas o una serie completa vamos a ver en primer lugar los casos de aneuploidía que son casos cuando un individuo puede ganar o perder alguno de los cromosomas de su serie entonces acá tienen los distintos tipos de aneuploid ¿no es cierto? así se llaman los individuos que pierden o ganan alguno de los cromosomas normalmente se le llama disómico al individuo que es 2N y que tiene el número cromosómico característico de la especie o sea el número disómico nuestro sería 46 2N igual a 46 en este caso ¿no es cierto? el disómico sería 2N igual a 8 la planta de maíz tendría 2N igual a 20 ese sería el número disómico tiene dos series cada serie que está marcada fíjense con 1 y 1' 2 y 2' el prima de cada uno de los cromosomas provino de un padre y el otro provino del otro progenitor ahora vamos a ver qué pasa cuando un individuo normal pierde alguno de los cromosomas imaginen que pierda un cromosoma entonces vamos a ver casos de monosómicos se llama aquel aneuploide que perdió un cromosoma sería 2N menos 1 y fíjense acá perdió el homólogo del 1' este cromosoma entonces tendría 2N igual a 7 porque es 2N menos 1 desde el punto de vista citológico ustedes van a ver que este individuo normal el cromosoma 1 en la mediosis se asocia con el 1' y produce un bivalente este otro va a producir otro bivalente otro y otro en total este individuo disómico produciría 4 bivalentes 1, 2, 3 y 4 en el monosómico fíjense que ya la asociación cromosómica como le falta un homólogo al cromosoma 1 vamos a tener este individuo con 7 cromosomas en donde vamos a poder observar 3 bivalentes 1, 2 y 3 bivalentes más un univalente un univalente significa que el cromosoma está solo no tiene su pareja fíjense cuando también a un individuo le pueden faltar dos cromosomas se llama doble monosómico 2N menos 1 menos 1 sería la fórmula con la cual nosotros expresamos a un doble monosómico ¿por qué es doble monosómico? porque fíjense el cromosoma 1 perdió un homólogo y el 2 también pierde su homólogo entonces como a este cromosoma le faltan 2 el número va a ser 2N igual a 6 y miren este individuo desde el punto de vista citológico va a formar 2 bivalente y 2 univalente cualquiera de las mutaciones de estos dos tipos de mutaciones monosómico doble monosómico puede si bien pierde un cromosoma entero pierden muchos genes tienen sus alelos en el otro por lo tanto si bien son mutaciones que provocan pérdida de material genético la información está presente en el cromosoma que le queda o sea que estos individuos eventualmente pueden vivir ahora en el caso del nulisómico fíjense que 2N menos 2 pierde también dos cromosomas igual que el doble monosómico pero ¿cuál es la diferencia? pierde el par completo el par 1 el 1 desaparece tiene 6 cromosomas igual que el doble monosómico pero obviamente este individuo seguramente que no va a sobrevivir ¿por qué? porque perdió los dos homólogos se fueron todos los genes entonces este individuo fíjense que ustedes en la meidosis van a observar nada más que 3 bivalentes bien estos serían casos de pérdida de cromosoma ahora un individuo también un aneuploide puede ganar por ejemplo que gane un cromosoma 2N más 1 el aneuploide se va a llamar trisómico imagínense que el cromosoma que ganó es el 1 entonces fíjense para el cromosoma 1 en vez de dos homólogos vamos a tener tres homólogos el 2 el 3 y el 5 como es 2N más 1 el número cromosómico va a ser 2N igual a 9 porque tiene 1 más que el normal desde el punto de vista citológico este individuo fíjense se va se va a poder observar en su meidosis 1 2 3 bivalente como somas que se aparean de A2 más un trivalente porque como soma 1 como tenemos tres homólogos los tres se van a unir en la meidosis vamos a tener un trivalente más tres bivalentes también podemos tener doble trisómico es decir que un individuo tenga 2N más 1 más 1 es decir que gane dos cromosomas perdón y ese tercero de donde viene este si que se acopla a lo único ahora le explico como se forman como de donde se originan ahora vamos a ver los distintos tipos y ahora en la siguiente vemos como se originan si fíjense como el doble trisómico 2N más 1 más 1 ganó dos cromosomas va a tener diez entonces en este caso el 1 ganó un cromosoma y el 2 ganó otro cromosoma o sea acá tendríamos tres cromosomas del cromosoma 2 y tres cromosomas del 1 entonces en la mediosis veríamos dos bivalentes correspondiente al 3 y al 4 y dos trivalentes porque estos cromosomas tienen tres homólogos se van a asociar juntos fíjense finalmente vamos a tener también podremos tener una neoploide que se llame tetrasómico 2N más 2 o sea va a tener diez cromosomas igual que el anterior pero cuál va a ser la diferencia los dos cromosomas extra corresponden al mismo par de homólogos en este caso fíjense al cromosoma número 1 o sea el 1 en vez de tener 2 tiene 4 entonces en la mediosis de estos individuos vamos a ver fíjense este bivalente bivalente más bivalente tres bivalentes y un tetravalente porque estos cuatro cromosomas se van a asociar juntos porque son homólogos entonces estos son algunos de los aneuploides que nosotros podemos encontrar la forma en que se llaman cómo se escribe su fórmula ya sea por pérdida o por ganancia y el número cromosómico total profe el nulisómico es el único que va a ser letal o sea que no va a poder sobrevivir bueno en este caso fíjense este sería el único letal ¿sí? ¿por qué? porque pierde los dos cromosomas o sea fíjense que pierde cada cromosoma imagínense puede llegar a tener más de 100 genes 100, 200, 300 genes entonces cada gen tiene una función si un individuo pierde ¿no es cierto? los dos cromosomas se pierden todos los genes en cambio acá se pierde uno queda el otro o sea que tienen todos los alelos esto no significa que sea letal puede ser letal también porque muchas veces en los cromosomas homólogos ¿no es cierto? los alelos recesivos que pueden llegar a ser letales están enmascarados por el alelo dominante entonces si el cromosoma que se perdió lleva el alelo dominante aquí se va a expresar el alelo recesivo y ese alelo recesivo puede ser el que provoque la muerte del individuo ¿sí? en estos casos normalmente no hay muchos inconvenientes porque pueden haber cambios en el fenotipo pero no tan drástico como para que conduzca a la muerte del individuo y ahora le voy a contestar la pregunta de cómo se originan el origen genético de estos aneuploides básicamente se da por lo que se conoce como la no disyunción de los cromosomas no disyunción significa que los cromosomas no se separan durante la meiosis van juntos y esa no disyunción se puede dar en la primera división o en la segunda división de la meiosis fíjense acá los dos cromosomas homólogos apareados uno debería ir a esta célula y el otro a esta otra van los dos juntos a esta célula de arriba ¿sí? esto sería una no disyunción en la primera división la segunda división ocurre normalmente fíjense acá se van a separar las cromátidas y vamos a tener este producto y este otro producto y acá tenemos el resultado final fíjense van a ser cuatro células hijas en donde dos van a ser N más uno le van a sobrar un cromosoma si hablábamos si hacemos referencia al ejemplo anterior de ocho cromosomas ¿sí? los gametos deberían tener cuatro y cuatro fíjense que este gameto tendría cinco este otro cinco y estos serían N menos uno N menos le falta un cromosoma o sea en vez de cuatro tendrían tres y tres esto sería una no disyunción en la primera división y fíjense cómo produce gametos con distintos niveles o distintos números cromosómicos también la no disyunción se puede dar en la segunda división de la mediosis fíjense acá tenemos el par de cromosomas la primera división es normal un cromosoma a cada una de las células y en la segunda fíjense que este cromosoma en vez de separar las cromátidas van los dos juntos a esta célula y a esta no recibe ninguna cromátida esta célula va a ser N más uno y esta otra va a ser N menos uno y estas otras van a ser normales N y N o sea esta tendría si hacemos referencia al caso anterior cuatro cromosomas cuatro cromosomas esta tendría tres cromosomas y esta tendría cinco cromosomas le sobra un cromosoma a este le falta y esto es normal entonces ¿cómo se puede formar por ejemplo un individuo monosómico que le falte un cromosoma? ¿sí? un individuo monosómico se forma por la unión de un gameto N menos uno más un gameto normal ¿sí? entonces acá tenemos el producto final el cigoto que se forma por la unión de estos gametos sería un monosómico dos N menos uno o sea le faltaría un cromosoma si se unen dos gametos de este tipo podríamos tener un doble monosómico o un tetrasómico ¿sí? porque le faltarían dos cromosomas ¿sí? si le faltan dos cromosomas del mismo juego tendríamos un tetrasómico y si le perdón un nulisómico y si le faltan cromosomas diferentes tendríamos un doble monosómico y estas son las distintas combinaciones que ustedes pueden hacer entre los gametos y van a tener los distintos tipos de aneuploides o sea que contestando a la pregunta de la alumna los el origen genético de los aneuploides se da justamente por esto por la no disyunción de cromosomas durante la mediosis produciendo gametos con cromosomas extras o cromosomas que le faltan fíjense acá tienen un caso de un trisómico ¿sí? un trisómico en humano que tiene 47 cromosomas lo normal son 12 igual a 46 el cromosoma que está repetido es el 21 ¿sí? en vez de tener dos cromosomas 21 tiene 13 por eso es un trisómico ¿sí? una trisomía del cromosoma 21 y esta persona en vez de tener 46 tiene 47 cromosomas los individuos que sean trisómicos para el cromosoma 21 tienen una enfermedad que es bastante común y frecuente que se denomina síndrome de Down ¿sí? entonces ustedes van a ver conocen a personas ustedes van a tener familiares no sé son personas que normalmente tienen un fenotipo un poco distinto actualmente las personas con síndrome de Down están totalmente integradas trabajan pueden tener son fértiles o sea que no existe ningún tipo de impedimento digamos muchas tienen un pequeño retraso mental pero hoy en día con todos los mecanismos de estimulación ni de integración escolar ya prácticamente son personas normales nada más que tienen un cromosoma extra otro tipo de trisómicos le pregunto ¿y qué pasaría si se llega a unir una gameta que no lleva cromosomas sexuales? o sea unir N-1 con otra gameta que sí acá le vemos bueno acá acá esta decimos fíjense esta sería una enfermedad le falta un cromosoma sería en vez de 46 tiene 45 cromosomas le falta el cromosoma I evidentemente este individuo había se formó por la unión de un gameto N-1 y el que le faltaba al gameto en este caso sería paterno ¿no es cierto? porque lleva el cromosoma X el cromosoma I perdón le faltaba o sea el padre aportó un gameto N-1 en donde el cromosoma que le faltaba era el I entonces fíjense constituye un individuo que tiene 2N-1 o sea tiene 45 cromosomas en vez de 46 y le falta el cromosoma sexual I esto produce también una enfermedad que se denomina síndrome de Turner las personas no son no es letal digamos pero obviamente que normalmente son mujeres tienen el fenotipo de una mujer pero normalmente son estériles digamos no no producen descendencia el otro tipo de cambio se da también en los cromosomas sexuales es una trisomía porque en vez de tener dos cromosomas sexuales tenemos tres cromosomas sexuales hay dos está repetido el cromosoma X se denomina síndrome de Klinefelter 2N igual a 47 y esta es una persona también que tiene cambios en sus fenotipos tiene también puede o no llegar a dar descendencia es fenotípicamente esta es fenotípicamente es masculino digamos pero con rasgos femeninos estos son cambios genéticos que se dan en humanos digamos son algunos digamos ustedes pueden ir a cualquier biblioteca y vean la verdad que la parte de mutaciones es sobre todo en humanos es muy impresionante porque hay cambios genéticos que producen cambios tan drásticos que obviamente son letales y otros pueden llegar a nacer sobrevivir durante unos meses un par de años después morirse digamos pero las alteraciones genéticas o los cambios por mutaciones en humanos es muy muy importante ustedes ven que muchas personas muchos muchos matrimonios muchas veces les cuesta muchísimo tener hijos la mujer queda embarazada y a los dos meses pierde su embarazo por aborto intenta y muchas veces intentan varias veces y eso evidentemente tiene alguna modificación genética que le provoca esos abortos naturales digamos eso le quería disculpe eso le quería preguntar si se llegan a unir dos gametos n-1 eso sería letal para el individuo si siempre y cuando los dos cromosomas que le falte sea del mismo par si sería por ejemplo que le falte dos cromosomas ahí no sería monosómico sería nulisómico si este caso es letal estos casos que le falten un cromosoma o dos cromosomas de distintos homólogos si pueden llegar a sobrevivir pero como yo le expliqué anteriormente muchas veces cada gen nosotros tenemos repetido dos veces en los individuos diploides uno está en este cromosoma y el otro está en el otro si o sea tenemos dos alelos para cada gen muchas veces los alelos que están que son recesivos pueden llegar a ser letales están enmascarados por el alelo dominante entonces a pesar de ser portador de un gen letal está enmascarado ¿por qué? porque el dominante es el fenotipo que predomina entonces si se pierde un cromosoma que lleva el alelo dominante le da la chance para que se expresen los alelos de este otro cromosoma y si acá están los recesivos que no se estaban expresando obviamente que ahí va a producir la letalidad claro y en el caso del nulisónico el bivalente digamos que no se formó sería el par 23 en caso de que sean los dos gametos N-1 que no tengan los cromosomas sexuales digamos exacto así sería si si ustedes pueden armar todas las combinaciones que pueden ¿no es cierto? considerando los cromosomas autosómicos o los cromosomas sexuales ya sean que les sobre van a tener aneuploides con cromosomas de más o si trabajan con gameto de este tipo van a tener cromosomas de menos bien esto sería un poco lo referido a la parte de aneuploidía así que serían mutaciones que afectan entonces a los cromosomas pero que solamente afectan a algunos de los cromosomas de la serie entonces pueden ganar o perder uno dos o tres cromosomas pero no la totalidad cuando está involucrada la serie completa de cromosomas en nuestro caso los 23 o en el caso del maíz los 10 porque el maíz de diploide tiene 20 o sea tiene dos series de 10 ya estamos hablando de lo que es euploidía entonces la euploidía afecta a la serie completa de cromosomas y acá nosotros tenemos que clasificarlo en dos tipos de euploidía por la cantidad de juegos de cromosomas que están involucrados entonces si un individuo tiene un juego o una serie de cromosomas estamos hablando de lo que de los monoploides si tienen un juego cada juego de cromosomas se representa con una X que sería el número básico de cromosomas los diploides que son la mayoría de los individuos tienen dos juegos de cromosomas o dos series una proviene del padre la otra de la madre entonces tendremos dos X dos juegos o dos series de cromosomas que eso sería lo normal si el número disómico diploide somático normal de cada especie bien ahora cuando en vez de dos juegos tenemos tres juegos estaríamos en presencia de los triploides si si estamos con cuatro juegos o sea cuatro veces el número básico cuatro X tetraploide pentaploide eneploide si dependiendo de la cantidad de juegos o de serie de cromosoma que tenga un individuo a partir de tres juegos de cromosomas a partir del triploide para arriba nosotros llamamos poliploides o sea los poliploides son todos aquellos individuos que tienen más de dos juegos o dos series de cromosomas desde triploide hasta que ya hay nosotros trabajamos por ejemplo con unos pastos del género paspalum que conocerán por ahí el pastor queta bueno hay algunas especies que tienen 16 juegos que significa que tiene el número básico es 10 o sea el diplodio tiene 20 el triplodio 30 ¿no cierto? y hay algunas plantas que tienen 160 cromosomas para que ustedes tengan una idea de lo que cómo varía ¿no cierto? el nivel de ploidía de estas plantas bien esto sería entonces por la cantidad de juegos ¿sí? cuántas veces está repetido el número básico o la serie de cromosomas en un individuo ahora por el origen porque esas series que se repiten en esos juegos pueden ser iguales es decir del mismo origen de la misma especie y ahí estaríamos hablando de autoploide o autopoliploides ahí ustedes van a ver que cada serie acá se representa con una letra por ejemplo nosotros si en humanos tendríamos un triploide y sería un autotriploide acá habría 23 cromosomas 23 y 23 si hablamos de la planta de maíz tendríamos acá 10 10 y 10 siempre de la misma especie de maíz por eso sería un autopoliploide son poliploides que se originan por normalmente por la unión de gametos no reducidos o por duplicación cromosómica son del mismo origen genético son homólogos ¿sí? cuando es tetraploide sería un autotetraploide con cuatro series de cromosomas y así podríamos seguir estos individuos normalmente se asocian a los cromosomas formando multivalente porque esos son todos homólogos entre sí ¿sí? y normalmente la fertilidad es reducida ahora bien el origen genético de los juegos o de las series de los cromosomas que tiene un poliploide puede ser diferente como por ejemplo acá tenemos dos juegos o dos series que son A y A y otra serie B ¿no es cierto? esto se llama alopoliploides ¿sí? o aloploides acá tendríamos un alotriploide acá tendríamos un alotetraploide ¿por qué? porque tiene dos series A y dos series B de B genomas totalmente diferentes normalmente los alopoliploides originan por hibridación ¿sí? por cruzamiento entre dos especies distintas entonces por eso una especie le va a aportar un genoma y la otra otro genoma A no tiene nada que ver con B o sea acá los cromosomas de A se van a asociar con los de A y los de B no se van a asociar nunca en la meiosis con los de A porque son de otro origen normalmente se forman bivalentes sobre todo en lo que tienen por ejemplo en este caso se van a formar siempre bivalentes ¿por qué? porque todos los cromosomas de A se van a asociar con los de A formando bivalentes y los de B con los de B formando bivalentes entonces la fertilidad va a ser normal en estos poliploides que son pares ¿sí? que el 4X el 6X etc. normalmente los autopoliploides se pueden originar o sea los que tienen la misma serie por duplicación cromosómica espontánea ¿sí? es decir que una planta que tiene 20 cromosomas se puede duplicar la serie completa y pasar a tener 40 cromosomas entonces una de las formas acá yo le muestro un ejemplo de cómo se puede duplicar los cromosomas utilizando un producto químico que se llama colchicina fíjense fíjense esta planta este individuo tendría 2N igual a 4 cromosomas ¿sí? 1, 2, 3 y 4 sería un diploide si ocurre una meiosis una mitosis normal tendríamos dos células hijas diploides con 4 cromosomas cada uno ahora bien ahora bien si nosotros a esta célula la tratamos con colchicina vamos a tener el resultado una célula con 2N acá está mal ¿no? es 2N igual a 8 cromosomas ¿sí? ¿por qué? porque la colchicina lo que hace es cuando los cromosomas se van a separar inhibe la formación del uso acromático y todas las cromátidas quedan en la misma célula entonces no no hay después una citocinesis y obviamente esta célula se duplica sus cromosomas en vez de tener 4 va a pasar a tener 8 esta es la forma en que artificialmente se puede utilizar para duplicar los cromosomas ahora bien también otra forma en la cual se generan los autopoliploides es decir los individuos que tienen el mismo cromosoma del mismo origen se puede dar por la unión de gametos no reducidos acá ustedes pueden ver en este ejemplo ¿qué significa gameto no reducido? significa que un padre como en este caso en vez de producir el gameto con la mitad del cromosoma produce gametos con el doble es decir si este individuo tiene 20 cromosomas este gameto va a llevar 20 cromosomas en lugar de 10 entonces es decir que el gameto va a ser 2X en cambio este parental pasa por la mediosis normal y reduce los cromosomas a la mitad y va a llevar X el resultado cuando se unen estos dos gametos este gameto normal X que lleva la mitad con este que es no reducido que lleva exactamente el mismo número cromosómico que el parental 2X vamos a tener progenies que van a ser 2N igual a 3X 2X aportado por el padre 2 y una serie aportada por el padre 1 producto final va a ser un triploide este triploide va a tener exactamente la misma constitución genética porque es del mismo origen como se produce ustedes me van a decir estos gametos no reducidos por no disyunción cromosómica si en este caso en vez de que la no disyunción no separación durante la meiosis se ve en un cromosoma la no disyunción se da en la totalidad de los pares es decir todos los cromosomas van a un gameto a una célula y la otra no recibe ninguno esta es la forma en la cual se forma se produce un triploide y así arranca el proceso de poliploidización en la naturaleza fíjense este triploide eventualmente se puede cruzar con un diploide y formar un tetraploide o la otra posibilidad que este parental también no reduzca su cromosoma tenemos 2X y 2X en ambas gametas y acá en vez de 3X en vez de un triploide tendríamos un 4X o sea combinaciones diversas ¿no es cierto? que se dan y que de hecho suceden en la naturaleza acá les voy a mostrar una pregunta ¿sí? en el anterior ¿es una con planta que son por autofecundación o se puede dar también en distintas plantas? no, no, no esto se da no es por autofecundación acá hay un cruzamiento tener un padre y otro padre ¿sí? entonces este proceso de no disyunción se da por un efecto que sufre que puede sufrir un individuo o los dos o dos individuos y que en vez de reducir el número cromosómico a la mitad falla la meiosis y produce gametos con el doble de cromosomas ¿sí? imagínate que un humano por ejemplo nosotros producimos gametos espermatozoide con 23 cromosomas y óvulos con 23 cromosomas si hay no disyunción en la totalidad de los gametos de los cromosomas en vez de producir gametos de 23 nosotros tendríamos gametos de 46 cuando se fusiona con un gameto de 23 obviamente tendríamos individuos con 60 y pico de cromosomas ¿no es cierto? eso no se da en humanos ¿no es cierto? pero en las plantas sí se da ¿sí? esto lo que estoy hablando es básicamente de lo que sucede en plantas se da porque hay un cambio una alteración durante la meiosis y ciertos individuos así como nosotros teníamos a neuploide que producían gametos N-1 N-2 acá producen gametos con directamente con la totalidad de los cromosomas entonces eso provoca que el nivel de prohidia de la descendencia cambie con respecto a los parentales normalmente si estos individuos producen gametos X por ejemplo este padre 2X este otro padre 2X este produce gameto X este X la descendencia sería siempre 2N igual a 2X no debería cambiar ¿sí? es lo que sucede naturalmente y en la gran mayoría de los casos pero cuando hay una mutación cuando hay un cambio puede generar este tipo de efecto que el individuo cambie el nivel de prohidia y cambie el número de cromosomas la progenie en vez de dar obtenerse progenie con 2N igual a 2X fíjense acá tenemos progenie con 3X o sea se incrementó una serie si nosotros hablamos de que cada serie tiene 10 cromosomas este individuo tendría 20 este 20 y este descendiente tendría 30 ¿por qué? porque acá este gameto en vez de traer 10 cromosomas vino con 20 al fusionarse con este de 10 tenemos un individuo con 30 un triploide y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos y como les dije anteriormente con esto ya vamos a ir finalizando que son que tienen distintos niveles de prohidia monoploide monoploide son aquellos individuos que yo les dije tienen un solo juego de cromosomas o aploide también sería un solo juego de cromosomas el caso de las hormigas y los zánganos si estos viven con el número cromosómico reducido a la mitad el zángano por ejemplo tiene 16 cromosomas mientras que la abeja normal tiene 32 cromosomas eso ustedes habían estudiado ya determinación del sexo que se llama un tipo de alopoliploidía algo así que se llama el tipo de determinación del sexo en este caso la abeja es la que origina es la que determina el sexo dentro de la especie normalmente el zángano vive con la mitad de los cromosomas que una abeja normal una abeja hembra y se da porque se origina a partir de un óvulo no fecundado por un proceso que se denomina partenogénesis se produce un embrión y ese embrión resulta ser un zángano ese zángano tiene entonces la mitad de los cromosomas en cambio la abeja hembra tiene 32 cromosomas 2N igual a 32 y es la que regula como le dije anteriormente la producción de zángano cuando la abeja decide que haya zángano uno de sus óvulos que tiene la mitad por partenogénesis origina un macho otra forma de obtener monoploides es decir individuos con una serie de cromosomas en plantas es utilizando cultivo in vitro por ejemplo de anteras o de tejido por ejemplo de parte del óvulo del saco embrionario que ya ha pasado por una reducción lo más práctico es utilizar anteras nosotros tomamos las anteras lo cultivamos in vitro en medio de cultivo adecuado se forman pequeños pequeños callos que después al pasar por otros medios de cultivo son inducidos y vemos acá la pequeña planta que después al crecer pasa una maceta y fíjense nosotros tenemos una planta monoploide ¿por qué? porque proviene de una antera y la antera fíjense que ya es reducida todas las anteras por los granos de polen ya llevan el número cromosómico reducido a la mitad entonces tenemos esta planta si esta planta originalmente tenía 20 cromosomas si tomamos granos de polen lo cultivamos in vitro obtenemos una planta y esta planta va a tener en vez de 20 va a tener 10 ¿qué ventaja tiene un monoploide en plantas? sobre todo en plantas que son alógamas en plantas como el maíz por ejemplo que son alógamas significa que son de polinización cruzada o sea que son muy heterocigotos a diferencia por ejemplo de la arveja que estudió Mendel que son al ser autógama una planta que se autopoliniza tiende a la homocigosis es decir la mayoría de los lochis tienen dos alelos iguales en cambio las plantas que son alógamas que son de polinización cruzada la mayoría de los lochis son heterocigotos entonces es muy difícil en una planta que sea alógama totalmente heterocigota conseguir una línea pura es decir una línea que tenga alelos iguales para todos los genes entonces lo que normalmente se puede hacer en aquellos casos que uno llega a tener suerte porque esto no es tan fácil se pueden obtener monoploides estos monoploides van a tener un solo alelo de cada uno de todos los genes si después nosotros a esta planta lo duplicamos los cromosomas vamos a tener un diploide normalmente pero la diferencia es que ese diploide obtenido por duplicación cromosómica va a ser totalmente homocigotos porque se van a duplicar los mismos genes es una de las formas de obtener plantas o líneas puras obviamente que este proceso es muy difícil en tabaco en arroz es bastante fácil pero en otras especies es prácticamente imposible diploides diploides son la mayoría de las especies animales mamíferos y muchas plantas no así las cultivadas dentro de lo que son las plantas abundan los poliploides pero fíjense acá tienen casos de plantas diploides por ejemplo el arroz que tiene 2N 2X porque hay 2 juegos 24 cromosomas es decir que esta planta tiene 2 juegos de 12 el maíz es un diploide también tiene 2N igual a 2X igual a 20 tiene 2 series de 10 cromosomas la soja fíjense que tiene 2N igual a 2X igual a 40 o sea que cada serie tiene 20 cromosomas 20 aportados por un padre 20 por el otro y tenemos la soja que es un diploide o sea plantas de 24 de 20 y de 40 todos diploides entonces también existen plantas triploides como el caso de la banana la banana que nosotros consumimos normalmente es triploide tiene 3 juegos de cromosomas esa es la banana que se cultiva fíjense que normalmente la banana es estéril ¿no es cierto? no produce descendencia la triploide entonces la multiplicación se da en forma agámica lo que hace es fíjense lo que ustedes ven acá es una pequeña plantita es un hijuelo entonces se saca ese hijuelo y se trasplanta a otro lugar a otro terreno y esta planta después se transforma en una planta adulta o sea la multiplicación es asexual o agámica digamos dentro sería como un clon pero sí bien acá abajo ustedes ven también en el mercado bananas y van a ver que hay bananas silvestres que son diploides y que obviamente tienen otro fenotipo y que contienen semillas en este caso es triploide por eso no produce semillas la banana tiene particularmente 33 cromosomas este triploide el número básico es 11 entonces cuando se produce la mediosis produce mediosis con diferentes números cromosómicos que terminan obviamente abortando si es que se fusionan algunos gametos por distintos niveles de ploidía entonces por eso si ustedes cortan una banana en forma transversal van a ver unos pequeños puntitos la banana es un fruto es una valla pequeños puntitos negros que esos son los óvulos no fecundados o fecundados y abortados de la banana bien otro triploide digamos otro ejemplo de triploide es la sandía híbrida que ustedes ven acá por ahí es una sandía que ahora ustedes pueden llegar a encontrar en los supermercados o en las fruterías es una sandía chiquita muy cara que tiene 33 cromosomas y la característica es que no tiene semillas o tiene estas semillitas blancas que son relativamente imperceptibles y se puede consumir tranquilamente la sandía diploide que nosotros consumimos es esta tiene 2N igual a 22 cromosomas y produce semillas es totalmente fértil ustedes sacan una semilla de acá la siembran y van a tener hijos que van a tener 22 cromosomas ahora bien estas no producir semilla ustedes no pueden sembrar la semilla porque obviamente no tienen la única forma sería propagar vegetativamente a través de algunas yemas o lo que sea esta semilla esta sandía triploide es híbrida y básicamente se produce cruzando una planta de sandía diploide como la que ustedes ven acá con una tetraploide ¿sí? el resultado es un individuo híbrido triploide que produce frutos como esto y al igual que la banana es estéril o sea ahí queda entonces para poder producir estas semillas y estas sandías híbridas hay que tener el tetraploide entonces el tetraploide se obtiene como yo lo mencioné anteriormente duplicando los cromosomas de una planta diploide con colchicina tenemos un tetraploide o sea que aquellos criaderos de semilla de sandía que tengan esta planta tetraploide son capaces de generar y producir híbridos como todo híbrido ¿no es cierto? la semilla es mucho más costosa y obviamente el fruto también cuando ustedes van al supermercado va a ser más caro esta es la forma entonces de obtención de semilla de sandía híbrida fíjense la utilidad que puede llegar a tener desde el punto de vista agronómico porque en pleno verano ahora ya hay sandía todo el año ¿no es cierto? no es lo mismo comerse una sandía así llena de semilla que una sandía así que prácticamente uno aprovecha todo sin ningún tipo de dificultad normalmente en los poliploides acá ven un diploide y un tetraploide los frutos que son de la uva pueden haber variaciones en el tamaño de algunos órganos fíjense el tamaño del fruto de esta uva diploide y de la tetraploide o sea hay un incremento a medida que aumenta el nivel de ploidía también incrementa o se incrementa el tamaño de en este caso del fruto pero puede aumentar el tamaño de como en este otro caso fíjense el tamaño de los estomas esta es una foto de un tejido de epidermis de hoja de un diploide fíjense el tamaño del estoma el tetraploide fíjense cómo se incrementa el tamaño de los estomas y un octoploide se incrementa aún más o sea que muchas veces no en todo pero en muchos casos a medida que se incrementa el nivel de ploidía se puede incrementar también el tamaño de determinados órganos o tejidos este es un caso ¿no es cierto? de una planta con la cual trabajamos nosotros es un páspalum esta es una planta diploide y esta es su tetraploide obtenida por duplicación cromosómica con colchicina fíjense que fenotípicamente entre ambas plantas no hay diferencia en las hojas en las características no hay ninguna diferencia pero cuando florecieron estas plantas fíjense este sería el racimo uno de los racimos de inflorescencia del diploide y esta la del tetraploide y acá esta foto más cerca fíjense el diploide el 2X que sería de esta planta y la espiguilla del tetraploide de esta otra planta a simple vista se puede diferenciar porque esto es casi el doble del diploide o sea que aquí también hay un incremento en este caso en el tamaño de la espiguilla o de la semilla bueno también tenemos plantas que son tetraploides como la papa fíjense la papa tiene 2N igual a 4X igual a 48 cromosomas acá tenemos que cada como cada juego o sea tiene 4 series de 12 cromosomas 12 por 4 48 este tetraploide que es la papa sería un autotetraploide desde el punto de vista del origen genético de los genomas ¿por qué? porque las 4 series son de la misma especie por eso son A, A, A y A con letras nosotros denominamos las series o de cada juego de cromosomas en los poliploides eso ya van a ver en los prácticos también así que no no se hagan problema y acá abajo tenemos otro otra planta cultivada el tabaco que también es un tetraploide tiene 48 cromosomas 4 juegos de 12 pero la diferencia fíjense es un halo tetraploide tiene dos juegos de un origen y dos juegos de cromosomas de otro origen distinto por eso es un halo tetraploide del tabaco y la papa es un autotetraploide un ejemplo de un pentaploide el pastomiel que es un pasparum dilatatum conocido es una forrajera nativa que abunda mucho en las regiones más templadas digamos del país crece en forma natural y tiene 50 cromosomas aquí el número básico es de 10 o sea que esta planta tiene 5 veces repetido el número 10 y es un halo poliploide también fíjense que tiene 3 orígenes distintos 2 genomas con origen Y 2 genomas con 2 juegos J y 1X Llegamos a un hexaploide conocido por ustedes ¿por qué? porque consumimos pan es el trigo que ustedes tienen lo que es la planta de trigo es un hexaploide tiene 42 cromosomas 2N igual a 6X en donde cada serie tiene 7 cromosomas 7X6 42 y fíjense es un halo hexaploide o un halo poliploide tiene 3 juegos de cromosomas diferentes A B y D este sería el trigo pan el trigo que se utiliza para hacer las pastas este sería el triticum estium y el trigo que se utiliza para hacer las pastas es un tetraploide que es el triticum g tirsidum que tiene 28 cromosomas es un tetraploide nosotros acá usamos normalmente el mismo trigo el trigo pan para hacer pasta pero en otros lugares del mundo como por ejemplo en Italia ustedes van a ver que los fideos se hacen con este tipo de con las pastas se hacen con este tipo bueno y acá para que ustedes vean las diferencias como ya les mencioné anteriormente por el origen genético autopoliploides o autoploides la sandía triploide tres genomas o la papa tetraploide autotetraploide tiene cuatro series iguales por eso se representan con cuatro letras y lo que acabamos de ver los alopoliploides o aloploides como el caso del trigo que tiene orígenes genéticos diferentes dos series de A dos series de B y dos series de D o sea que son genéticamente diferentes cada serie de cromosomas que tiene esta planta esto ustedes tienen en su guía con este termino es el origen genético del trigo del trigo pan se ha reconstruido el trigo es un hexaploide triticum estibum es un hexaploide pero el origen genético se originó ese hexaploide a partir de distintos diploides que existían en sus centros de orígenes esto se ha reconstituido y fíjense hay una especie diploide de triticum monococum que tiene el genoma A es diploide 2N igual a 14 cromosomas se ha cruzado con un pariente que es Aigilo acá hay tres especies distintas que tienen genoma B fíjense que este tiene genoma A genoma B son cromosomas completamente distintas porque son especies distintas lograron hibridarse porque están emparentadas y se formó este híbrido un híbrido con 14 cromosomas A B así tal cual es este híbrido es estéril porque tenés 7 cromosomas de A 7 de B no se asocian los cromosomas entre sí porque no tienen homolo pero por duplicación cromosómica espontánea una de estas plantas logró sobrevivir duplicar los cromosomas y se obtuvo el trigo pan triticum turgidum se duplicó la serie de A entonces tenemos AA y se duplicó los cromosomas de la serie de B tenemos BB esta planta es un tetraploide fértil es cultivada hace más de 10.000 años fíjense que el trigo pan el trigo fideo digamos que se usa para la pasta se ha cruzado a su vez con otro diploide que tiene el genoma B D perdón entonces AA BB por D esto produce gametos AB y esta especie D 7 cromosomas más 14 tenemos un híbrido que es ABD con 21 cromosomas también es estéril pero por duplicación cromosómica espontánea las tres series lograron duplicarse y constituirse en lo que hoy conocemos como el trigo pan o tritícum estíum que es un hexaploide dos series de A dos de B y dos de D totalmente fértil este es el origen genético digamos del trigo que nosotros normalmente consumimos como pan así que bueno hasta acá llegamos la clase fue bastante larga pero bueno espero que 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 le haya servido estoy a a disposición para para las preguntas profe enaneufloides que se van a originar por la no disyunción de los cromosomas ahí se está refiriendo tanto a meiosis 1 como meiosis 2 sí 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 cualquiera de las dos meiosis puede producir gametos con cromosomas de más o de menos bien y ejemplo de aneutroidía pueden ser también el síndrome de super mujer y el síndrome de super hombre sí 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 esos son cromosomas que tienen cuatro pueden tener tres o cuatro cromosomas sexuales en vez de dos sí no le mencioné pero sí sí porque eso habíamos visto en la clase de determinación del sexo sí 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 son alteraciones genéticas que se dan en el cromosoma en los cromosomas sexuales pero sí pueden ocurrir exactamente pueden tener tres cromosomas X cuatro cromosomas X etc sí y se da también por no disyunción gracias bueno si no hay más preguntas entonces esto ustedes van a ver en la clase con ejercicios entonces